El Gobernador y el Intendente David Felicidad plena, es increíble, no puedo creer todavía, es un sueño, ya nuestros hijos ya tienen su casa, ya es un sueño cumplido, la verdad, lo veíamos lejos y se cumplió. Y ayer al mediodía recibí la llamada, seguro, sí, para ustedes, sí, sí, el señor se reía, claro, es increíble. Y hoy empezamos a pasar todo para este lado, ya nos venimos. Gracias.